Bueno, la segunda obra que escogí es este grabado de Carlos Díaz, que luego os podéis acercar a mirarlo porque es muy chiquitito, es una escena de un pescador, se llama La orilla del río con molino al fondo, y lo escogí para cantar una canción que se llama Oración del remanso, que es de un cantautor argentino que se llama Jorge Fander Mole, y habla de un pescador muy humilde que reza para conseguir más peces y comer. Bueno, me pareció que con esa humildad iba bastante bien un cuadro así de chiquitito. Oración del remanso. Soy gente del remanso, Valerio, que es donde el cielo remonta el vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto, sigo del agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones, no pienses que nos perdiste y es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa, y uno no piensa más que morir. Y agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay, ay, Cristo de los pescadores. Dile a mi amada que está penada esperándome. Que ando pensando en ella, mientras voy bateando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Y en los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste y es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa y uno no piensa más que morir. Y agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!